Se lo adelantábamos, era posible, era probable que habláramos con el querido Juan Carlos, este muchacho que encontré en el camino, en la calle, ahí en la calle Mitre, junto a su mujer, juntando cartón, y ahí me contó la historia de él, la historia de su vida, su taxi que se había fundido, bueno, y a partir de allí, a través de la tele, esta explosión de solidaridad, y ahora las cosas van cambiando, y qué lindo haber sido tan solo un engranaje, un eslabón, una cadena, para solucionarle la vida, por lo menos, o empezar a solucionarle la vida, a Juan Carlos y a Clarita, que evidentemente se lo merece. Lo tenemos en línea, Juan Carlos, Juanca querido, ¿cómo va? Hola, Gustavo, buen día, acá estoy hablando con el mecánico, recién acabo de llegar, con la duda, y me dio buena noticia, ¿qué pasó? Dice que contra la mayor parte le consiguió los repuestos. Qué bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así que ya estás ahí en Ciudadela, ya está el autor. Sí, ya estoy acá en Ciudadela, sí, sí. Me ha gustado, junto con él hablando, bueno, ya lo he tratado, le paso con él si querés escucharlo una... A ver, pasame con el doctor, pasame con el doctor, un segundo. Hola, ¿cómo va, Gustavo, todo bien? ¿Qué dice, doctor, cómo anda? ¿Cómo va, todo bien? Todo tranquilo. Gracias, Santiago, querido, vos también sos una parte importantísima, te lo decía ayer, y te lo repito ahora, ¿eh? Gracias por todo lo que estás haciendo. Así que, bueno, no solamente tu gran corazón, tu gran solidaridad, sino el de muchos de tus colegas que te van a dar una mano para que no te salga tanto a vos, ¿no? Y eso es importante, es una cadena de favores, ¿eh? Sí, es increíble, muchísima la gente que me mandó mensaje por Instagram, por Facebook, me mandaron directamente al WhatsApp, por el Instagram del taller, ofreciéndome desde mucha pista hasta la batería, hasta el sistema eléctrico, todo, prácticamente tenemos todo para poder hacerlo funcionar. Prácticamente tenés todo para operar. Exacto. ¿Y cuándo crees que lo tenés? Me decías 15 días, capaz que en 15 días. Sí, 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 calculo que en 15 días tendríamos que tenerlo ya en marcha. Qué lindo. Si no se presenta nada del medio, tendríamos que tenerlo a ese plazo. Escuchame, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí cuando lo termines y se lo entregues a Juanca, quiero estar ahí. Quiero abrazaros a vosotros. No hay ningún problema, tú fuiste la gran parte de esto, así que me gustaría también que estés. Escuchame una cosa, cuando llegaste a tu casa, bueno, ahí estabas con el sol de tu mujer, que estaba emocionada ayer sacando fotos, pero el resto de tu familia, ¿qué te está diciendo? No, ayer era increíble la cantidad de, por ejemplo, estados de WhatsApp, familia, mandándome mensaje, era explotado el teléfono, todos orgullosos, mi viejo, mi vieja, mi hermana, todos, todos, todos orgullosos de lo que hice. Yo lo hice porque siempre fui así, siempre di, siempre ayudé y la verdad que no me cuesta nada y más que acá el señor lo recuerdo. Y aparte, lo hago 100% esto porque me gusta, porque es mi profesión, porque amo esto, me gusta lo que es la rectificadora, me gusta mi taller, tengo un equipo de 10, la familia, mis compañeros, todo lo que tengo para que funcione, tengo todo, así que por eso lo hacemos. Te dejo con mi amigo Raúlo Vázquez, que está emocionado el gordo, es un hermano mío y ayer lloró bastante viendo esta nota, así que te dejo ahí en charla con Raúlo. Santiago, querido, qué regalo escucharte, qué regalo que seas argentino como yo y como nosotros, la verdad que te agradezco mucho todo, todo, y sobre todo me gustaría que nos recuerdes o que nos repases, cómo llegaste a conmoverte, hablabas de una señal de tu hermano, ¿no? Mirá, hace un año atrás, justo ayer fue que falleció, un día anterior él me estaba hablando por WhatsApp, por videollamada, yo sentado en el sillón y me estaba soldando un motor, él hacía soldadura, tenía 19 años, recibido, hacía soldadura, tornería, todo, y él siempre fue el que me iba a dar una mano y estar conmigo en el taller. Yo le dije a mi señora, le digo, mirá, no te enojes, yo quiero estar a esta hora, tranquilo, porque Arsonio estaba hablando con él, justo a esta hora, y estaba sentado en el sillón, estaba viendo la tele, veo las redes, y bueno, comenté sin pedir más a cambio, por Instagram le digo, yo te regalo la mano de obra de lo que es la rectificadora, porque a ver, este rubro no es que hay mucho en las redes, hay poco, mecánicos hay, ayer el mecánico hay miles, pero el rubro de lo que es la rectificación no es, es más complejo. Bueno, en fin, más de mensaje fue como, yo sentí que fue como una señal que me lo mandó él, que él siempre me ayudaba, y después cuando vi todo esto que se revolucionó, digo, es increíble, yo ayer tenía que ir a la, para verlo a las 7 y media, con los chicos, con la que le tome la nota, y 6 y 45 y 45 era la misa de mi hermano, yo estaba en zona sur, en Monte Grande, o sea que tuve que vivirme a mitad de la misa para poder ir a conocerlo, la historia, y bueno, poder estar ahí, y demostrar que realmente esto es verdad lo que quiero hacer. Quienes sabemos y quienes hemos comprobado alguna vez lo que sucede en las misas, en las misas sucede que, bueno, que hay ángeles, ¿no? Seguramente hay uno que estaba rebrotendo por ahí, que tenía tu mismo apellido, y es tu hermano, y se fue con vos para allá, para la nota, viejo. La verdad que es emocionante saber que el corazón conmovido le da lugar a las manos para laburar, ¿no? Nada, es un regalo que, yo no tengo preguntas para hacer, sino más que nada lo que tengo que decirte es gracias, gracias, porque nos devolvés a todos, nos devolvés a todos la esperanza. Le dije 70 veces, le dije 70 veces. Me orgulloso, porque yo era grande orgulloso de esto, porque yo cuando arranqué con mi propio negocio, de armar mi rectificador hace dos años que vengo luchándola, con muchas trabas en el camino, porque la situación económica no está nada fácil, a ver, yo esto sinceramente, yo los chicos, mis dos empleados, se van con su plan de negocio, yo los fines de semana no tengo un peso, pero esto, yo puse mi apellido, mi logo, mi nombre, porque siento orgullo por él, por mi viejo y yo. Qué lindo. Qué maravilla. Santiago, querido, te dejamos allí con el paciente, te mando un abrazo, gracias de nuevo, gracias, se ha creado una amistad y realmente te agradezco, te agradezco, te agradezco mucho. Pásame con el dueño del paciente, por favor. Chao. Abrazanos, mi viejo, gracias. Chao, querido. Hola. Escuchame una cosa, estás contento, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Tanto yo como mi señora, y bueno. Hasta mi hermano me llamó esta mañana, a las seis de la mañana, con la llamada, está dándome apego. Me dice, pero ¿por qué? Si vos teniendo un hermano acá, pero le digo, fue tan rápido ese que ni yo no esperaba, le digo. Claro, claro. Que yo te dije ayer, ¿viste? Te van a llamar todos los parientes y te van a decir, ¿por qué no me avisaste? Claro, vos no querías avisar, no querías molestar. Claro, pero es increíble. Escuchame una cosa, a partir de ahora, ¿no? Que la vida te da esta nueva oportunidad. Me decías ayer algo muy lindo, ¿no? En algún momento voy a tener que ayudar a alguien y voy a estar ahí presente, pero también te cambia la cabeza futuro, ¿no? Es como una responsabilidad nueva, ¿no? Esta nueva oportunidad. Es como que te sentís como endeudado, ¿viste? Es como, qué sé yo, algo, yo voy a decir como que querés devolver el favor que te han hecho. Por eso yo digo, a partir de ahora, es como que yo estoy, cualquier, este, voy a empezar a manejar más el teléfono, el grupo, lo mismo los compañeros de taxi, que fueron los primeros que estuvieron ahí. Y como me dijo, me dijo una amiga, y dice, mira, después de dos años te vengo a verte. Por eso, porque una noche me fue a ver una amiga, y que era lo que esperaba, que era yo. Y bueno, a través de eso, quizá el destino empujó, un poco más ese, que estén un poquito más unidos como los argentinos. Y me siento muy orgulloso, Raúl. Juan Carlos, ¿cómo te va, Raúl? Te saludas. Es un placer enorme saber que tu herramienta de trabajo le quedan poquitos días para que salgas del taller y que vos vuelvas a las calles de Buenos Aires. La verdad que es un regalo. Te escuchaba, y yo tuve un amigo que estuvo muy en la mala también. Y que está saliendo. Y vos sabés que lo que me decía él, y de alguna manera vos lo estás refrescando, es importantísimo, me parece, para quien escucha. El hecho de estar en la mala lo que te genera es la posibilidad de no olvidarte que estuviste en la mala. Primero, para no volver. Y segundo, para entender que aquel que después pueda estar en la mala es alguien que está en el mismo lugar que yo. Y te va seguramente a ayudarte para ayudarlo. Y ahí surge el hecho de hoy por ti, mañana por mí. Mañana por mí. Bueno, al respecto de esto, yo tengo muchas experiencias en la vida. Me salí siempre del ser positivo. Como le dije para mi señorita, creo que vamos a salir adelante. Yo recorrí la Argentina como la palma a mis manos y nunca se me cerraron las puertas. Sí, es verdad, no es fácil. La vida no es para cualquiera. Bueno, siempre hay que tener fuerza y seguir luchando. Y aprender, tenés que saber vivir a la mala y a la buena. Claro. Me decís también algo interesante, ¿no? En estos meses que estuviste cartoneando. ¿Cuánta gente como vos, no? ¿Cuánta gente como vos que termina cartoneando? Porque, bueno, la economía, la inflación, el país como está, no te termina empujando para abajo y no te queda otra alternativa. Bueno, eso es lo que te hace sentir un poquito mal. ¿Por qué vos decías la pucha? Tan bajo llegué, es como que te sentís avergonzado. Estoy revisando un tacho de basura para poder seguir adelante como para... Bueno, eso es lo que te da fuerza y te... Es jodido cuando te criás un hijo bien, una criatura bien, lo mantenés bien y de repente vos decías mi hijo, la pucha, hoy vamos a comer arrolando. Por eso tenés que acostumbrarlo, de criarlo bien y hacerlo entender que todos los días no es tan caliente. Todos los días hay que pelear. Todos los días hay que pelear. Y siempre tener salud. Bueno, Juanca, el abrazo de siempre se ha creado una amistad, así que bueno. Sí, sí, bueno, gracias. Por favor, por la palabra de ustedes. Bueno, o sea, Dios le puso a Gustavo y a... Y a Darío. Y a Darío, sí. En el camino que estaban buscando otras familias. Y en fin. En realidad te estábamos buscando a vos, no es que estábamos buscando a alguien en particular. Sí, porque había como... Estábamos buscando a una historia como la tuya, que Dios nos cruzó y nos dijo ahí tenés la historia que estás buscando. Eras vos, o sea, te estabas buscando vos. Pasa que no te conocía. Claro, a lo mejor pasaron las 20 personas, le digo, será bueno. Porque algunos, muchos dijeron, a la pucha, este le vino el taxi, ahora lo vieron buscando. Qué raro. Y la gente se habla. Te das cuenta, te das cuenta. Bueno, hermano, te dejo ahí trabajando junto a Santiago, dándole una mano y a Armando todo lo que se viene, que seguramente será muy lindo. Bueno, de acá 20 días, quédese tranquilo que les voy a estar informando todo el momento. Avisá, yo quiero estar ahí, cuando el auto arranque, quiero estar ahí presente. Bueno, lo dejo a Santiago y me estoy yendo a ver un coche que me avisaron ahí por Guardia Nacional y Gregorio Laferrer, que está por Matadero. Está bien, para laburar estos días. Sí, como para laburar estos días. Qué maravilloso. Adiós. Abrazo grande, Juanca. Abrazo grande. Lo mismo con ustedes. Abrazo, querido. Y un agradecimiento por todos los que me están recibiendo. No, no, nada que agradecer. Los agradecidos somos nosotros. Por ahí lo teníamos a Juan Carlos y a Santiago, ¿no? Está muy bien. Qué sé yo. Está muy bien. Nada. Eso. Está muy bien. 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 No, está muy bien. Pero no, no, no me lo tengo a pensar. Gracias por ver el video